Hoy vamos a cocinar con una parte especial del atún, que es el descargamento, es el que yo siempre me gusta tener, porque es el que mejor resultado da para el crudo. Es una de las partes que tiene el atún aquí, es esta parte, que si bien se hace la mojama de esta parte, y aquí donde está el atún, en la parte interior, está el descargamento. Esta es una de las partes que yo prefiero siempre para el tataki o para el tartar, porque está limpio, no tiene ni una venita, ni un trocito de hilo, ni nada. Y además tiene un color espectacular. Sí, lo sabemos cuidar bien, porque el atún es muy generoso, pero tienes que saberlo tratar. Yo daría un consejo para todas las señoras o señores que quieren cocinar en casa y hacerse un buen tartar, es que cuando compren el atún, pidan los lingotes, que viene más limpito, se lo va a poner más fácil, porque no trae zangasio ni nada, y luego, cuando lo vayan a descongelar, si lo van a tomar a la hora del almuerzo, pues que lo saquen como dos horas antes, para que cuando meta el cuchillo note el frío aún, para que el cuadradito del corte sea perfecto. Si no, ya veréis en muchos sitios que los tartar están como destrozados, como el atún roto, y eso es una lástima, porque el corte debe de estar limpio. ¿Y cómo se consigue? Teniendo el atún un poquito congelado. Entonces, si lo queréis hacer para la cena, pues lo sacáis sobre las 6 o las 7 de la tarde. Si lo queréis para el almuerzo, lo sacáis sobre las 11 de la mañana y lo cortáis un poquito antes del almuerzo. Y entonces tendréis un corte maravilloso. Ahora vamos a hacer una representación de cómo debe ser cortado el atún. Vamos a, para que vosotros en casa tengáis la facilidad del corte, porque este atún está aún un pelín congelado, para que veáis con la facilidad que se corta y lo bonito que queda el corte. No podéis esperar nunca que el atún esté totalmente descongelado, porque el corte sería muy feo y con mala presentación. Y ahora mismo vamos a hacer una demostración del atún, para que... ...véis como se nota que el cuchillo le cuesta un poquito entrar, pero se corta maravillosamente. Mira, ¿ves? Un poquito. Y esto en el momento... Esto es una maravilla, pero esto cuando está totalmente descongelado, es imposible que tenga este corte. Nosotros cada día, con el atún maravilloso de Gadira, hacemos esto dos veces al día. Se saca por la mañana, sobre las once, y a las dos y media a la una se hace el corte del almuerzo. Y por la tarde se saca sobre las seis de la tarde, y sobre las ocho de la tarde se corta el de la cena. Y así conseguimos tener este maravilloso color que tiene el atún siempre. No es un milagro ni nada, solamente hay que saber tratarlo y cuidarlo. No se puede macerar un día para otro como hacen algunos, no se le puede esa zoja y tenerlo ahí perdido, porque el atún se pone negro. Y aunque sea la misma calidad, pero no tiene ninguna vista. Y entonces, para mantener este color aterciopelado rojo que tiene, y esta maravillosa textura, hay que cortarlo medio congelado. Aquí tenéis una presentación del atún rojo. Lo ponemos para que escurra un poquito, y ya luego cada uno le da la maceración o la presentación que le guste más. Bueno, aquí tenemos unas plantas maravillosas de la huerta de conín, que ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar con los productos que tenemos alrededor, porque tenemos que vender lo que tenemos. Y aquí tenemos hoy albahaca, tenemos eneldo, tenemos tomillo, tenemos rúcula, hay también menta a limón, hay cilantro, y todas estas hierbas unidas con cebolla roja, que es muy importante, e hinojo, se pica mucho y se utiliza este líquido que yo he preparado, que es una receta del tiempo de los romanos. Esto, su principal ingrediente es el garum, que ya sabéis que los romanos lo hacían para, era como un potenciador del sabor, y lo utilizaban para carnes, pescados, postres y todo. Y yo me he lanzado a prepararlo con el atún rojo de almadraba. Esto lleva una mezcla de garum, lleva una parte de vino fino, lleva otra parte de miel y lleva especias. Esto es una mezcla que en el paladar es salazón, dulce, picante. Es como el umami del mar. Y esto lo voy yo a mezclar con las verduras de nuestra zona y con el maravilloso atún de gadira. Vamos a poner el plato y vamos a montar una tostita que hay aquí. Ahí. Y ahora vamos a hacer la mezcla, que está preparada. A ver cómo está. Esto huele calimenta, ¿eh? Y solo es hierba. Esto habrá que probarlo, ¿no? ¿O no? Digo yo. Esto es lo que le da la explosión de sabor a todas las verduritas estas. Aparte del olor que tiene ella y el sabor que tiene, ahora vamos a montar la tostita. Que yo no quiero que el plato me llene mucho. Es un plato sencillo, fresco. Rico. Y además el pescado azul le va genial. O sea, esto no realmente es obra mía. Ya esto hay mucha gente que, sobre todo los que están estudiando el tema del garum y saben las hierbas que mejor le van a esta... Y ahora vamos a poner este atún buenísimo. Vamos a ponerlo de aquí. Bueno, vamos a dejar que se caiga. No pasa nada. Yo intento con esta receta que sea lo más natural posible. Que no tenga nada que oculte los sabores, sino que... Yo creo que... Y ahora vamos a probar esta maravilla de sabor. ...que va a tener esta cosa tan sencilla y tan natural. Ahí, lo dejamos. Y le vamos a añadir un poquito de moscada. Y el plato está listo para servir. Este plato es el Bustatio de atún rojo de Almadraba salvaje. Es de las Almadraba de Conil, Zahara y Tarifa. Y espero que hayáis aprendido a tratar el atún al corte, a mimarlo y a cuidarlo para que tenga un sabor y una presentación exquisita. ¡Gracias!